Que bonito se ve el sol, nuestra lumbrera mayor Cuando riega su calor, sobre lo ancho del verdor Brote en mi alma una canción, al contemplar con emoción Este paisaje de esplendor, que me regale el creador Salgo contento a laborar, y mi rebaño a pastorear Oigo las aves canturrean, entre el arrullo del palmar Al ocultarse luego el sol, gracias le doy al señor Porque me espera con amor, mi guaira, que es un primor Que bonito se ve el sol, nuestra lumbrera mayor Cuando riega su calor, sobre lo ancho del verdor Brote en mi alma una canción, al contemplar con emoción Este paisaje de esplendor, que me regale el creador Salgo contento a laborar, y mi rebaño a pastorear Oigo las aves canturrean, entre el arrullo del palmar Al ocultarse luego el sol, gracias le doy al señor Porque me espera con amor, mi guaira, que es un primor Gracias le doy al señor, mi guaira, que es un primor Oigo las aves canturrean, entre el arrullo del palmar Al ocultarse luego el sol, gracias le doy al señor Gracias le doy al señor, mi guaira, que es un primor Alambra dulce Gracias le doy al señor, mi guaira, que es un primor Canta mamá, canta nene, canta mi corazón Canto, canto feliz La vida me sonríe al fin La vida me sonríe al fin Qué bonito se ve el sol, nuestra lumbrera mayor Cuando riera su calor, sobre lo hecho del verdor Canto, canto feliz La vida me sonríe al fin Canto, canto feliz Canto, canto feliz Canto, canto feliz